... Este, en donde tenemos como invitado, que ya está presente, a Darío Micheleti de Saisal, Cosiméticos, y, bueno, vamos a preguntarle qué otros espacios gremiales más. Hola, Darío. Hola, compañero, ¿cómo anda? Buenas noches. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Te escuchamos perfecto. Buenas noches. Bueno, contanos, sos de Saisal, que es el sindicato de televisión, y estás acá de una seccional y también estás en la conducción nacional, si mal no entendí. Comentanos de la seccional cuántos lugares abarca y más o menos cuántos afiliados tiene, y qué empresas entrarían. Bueno, la gente por ahí se imagina solo canales de televisión y tienen muchas más cosas. Bueno, ante todo, Santiago, agradecerte la invitación y saludar a todos los oyentes, o en este caso hasta televidentes, podemos decir, ¿no? Bueno, voy a corregir un poquito algunas cosas, porque obviamente vos tenés, seguro, muchos temas en la cabeza, así que voy a hacer la presentación como corresponde del sindicato al cual pertenezco, que es el SADSIDE, que es el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, sí, las que cambiaron hace algunos años con los avances tecnológicos. Nuestro sindicato fue siempre el SADSIDE, que era el Sindicato Argentino de Televisión. Soy el secretario general de este sindicato dentro de la seccional La Plata, que abarca 19 localidades que van desde Castellia hasta Ezeiza y de Bransen a Berillo, y tenemos representación sobre todos los trabajadores, no solamente que hacen la televisión a través de una cámara o de un Swisher Master, sino también de los técnicos, que eso implica todo tipo de tareas o trabajos que se hacen en la vía pública, a través de la llegada de la televisión por cable allá por mediados de la década del 80. Las empresas quizás más relevantes o importantes que tenemos hoy en Argentina son DirecTV, por un lado, y por otro lado Telecom, más conocida por todos ustedes como Cablevisión o Multicanal en sus momentos. Y también pertenezco a la Confederación Sindical de los Trabajadores de los Medios de Comunicación Social, que es la COSIMECOS, del cual también soy el secretario general, y abarca nueve sindicatos hermanos, como son SUTEP, ATRAC, gráficos, actores, obviamente televisión, canillitas, y no sé si me olvido alguno, pero bueno, tengo la dicha de conducir este espacio ya hace seis años y la semana próxima vamos a estar teniendo elecciones nuevamente. ¿Y ahí cómo van esas elecciones? ¿Se vota? Y nosotros ponemos a consideración quién es la conducción. Tuve la dicha, el honor, que es un grupo muy importante de sindicatos, de compañeros, diría hasta de amigos, que en ambos periodos me han solicitado a mí que yo sea el que conduzca este espacio, así que siempre estoy muy agradecido. Y bueno, veremos la semana que viene si seguimos conduciendo o no, seguimos siendo parte de otro lugar, porque los cargos la verdad que son menores en estos casos. Acá lo que es importante es estar todos juntos para poder tener músculo ante una pelea gremial de alguno de los gremios que la integra. Bien. En cuanto a la CGT, ¿también participan en ella? Sí, sí, nuestro sindicato a nivel nacional, obviamente que adherimos a CGT, y acá en lo que hace la regional La Plata, Berizzo, Ensenada, Punta Indio, Bransen y Magdalena, tenemos una participación muy activa que estamos, bueno, esperando que de la Secretaría del Interior, de CGT, a través del compañero Horacio Otero de la UOM, podamos estar próximamente normalizándola. Venimos trabajando hace mucho tiempo con un compromiso que hemos asumido todos los sindicatos aquí en la región, y creo que próximamente estaremos teniendo normalizada esta regional tan importante para los sindicatos que la componemos y más que nada para la sociedad. Bien. Te pregunto, en cuanto a los grandes nucleamientos que hay dentro de CGT, ¿participan en alguno? En nacionales, me refiero. Sí, a nivel nacional, nuestro sindicato está participando activamente de la corriente federal. Desde los inicios, con un grupo nutrido de sindicatos que han estado en la calle durante la pandemia macrista. Hoy ese espacio sigue estando, pero ya con una CGT normalizada. A nivel nacional, todos los que conforman ese espacio están nucleados en CGT. Bien. Sí, sí, conocemos y entrevistamos a varios, como Walter Correa, Héctor Amichetti, y bueno, en el futuro queremos entrevistar a Palazzo también. Bueno, dentro de las problemáticas gremiales, aparte del salario y el sufrimiento por los precios desbocados, una de las cosas que me preocupan a mí, en tanto abogado liberalista y dirigente sindical, es la cuestión de la persecución gremial. Bueno, contanos casos concretos en que has participado o el sindicato está trabajando ahora sobre ese tema, porque bueno, desde el macrismo y bueno, en este gobierno que uno votó, defiende y demás, pero a veces resulta insuficiente, bueno, ha habido un avance patronal y una falta de respeto a los sindicatos y a los trabajadores y a los delegados. Sí, bueno, muy conocido acá la gestapo sindical de la época de la exgobernadora María Eugenia Vidal y la persecución hacia el compañero Juan Pablo Pata Medina, ¿no? Una persecución que terminó con su detención, de su hijo, después gremios intervenidos, como ha sido el caso en su momento de gremio hermano Canisitas, y más, siéndonos aquí en la región o a lo que nosotros de manera cotidiana vivimos y recorremos, hoy estamos teniendo una persecución sindical con un gremio que forma parte de la COSIMECO, que es su TEP, a través de su secretario gremial, y ya hemos hecho la denuncia correspondiente vía formal, a través de un mail al dueño de la compañía, con una nota apoyándolo desde la COSIMECO, y próximamente una denuncia del Ministerio de Trabajo, ¿no? La persecución que se le realiza a los dirigentes gremiales para callar voces, dado que el trabajo nuestro de todos los días es ir por más y mejores beneficios, más y mejores derechos, y parece que tenemos que ser esclavos de la patronal, cosa que no permitimos nunca, no vamos a permitir ahora, y ni vamos a dejar de permitir ni de luchar contra estos empresarios que lo único que quieren es aprovecharse, pagar salarios en negro en algunos casos, o pagar salarios que no son dignos, que un trabajador no llega a fin de mes, y contra todo eso vamos a luchar. Lo estamos haciendo hoy de COSIMECO, seguramente si necesitamos el apoyo de la CGT no tengo ninguna duda de que va a estar, hay grandes dirigentes acá de muchas trayectorias en la CGT, y también lo vamos a tener, y aprovechar para decirle al compañero de su tema, al secretario gremial, a Miguel Montalvo, que se quede tranquilo, que no está solo en esta lucha, que lo vamos a acompañar. Bueno, me parece perfecto, porque hay una tendencia en muchos empresarios, no como era antes, a tener dirigentes sindicales colaboracionistas, sino a no tener sindicatos. ¿Cómo era la política de Walmart, y también de McDonald's y otros lugares, teóricamente? Sí, es algo que se ve aquí muy cerquita, en países limítrofes. No quieren a los sindicatos, los sindicatos son mala palabra, y siempre cuento una anécdota personal, que me ha tocado vivir, tuve la posibilidad de viajar a Colombia, hace cuatro años atrás, a un congreso de la UNI, que me llevó mi compañero secretario general nacional, Horacio Arreza y Gor, había una treintena de países, y la verdad que me vine con espalda ancha, con un orgullo enorme, escuchar a dirigentes gremiales de países europeos, o del norte de América, diciendo que los sindicatos argentinos son un ejemplo a seguir. Cuando acá los medios de comunicación nos viven bastardeando, ¿no? Enseguida ser sindicalista es ser chorro, ser sindicalista es ser un vago, ser sindicalista es pelear por la tuya, ser sindicalista es cortar una calle, o prender una goma, y la verdad que no somos eso, somos mucho más que eso nosotros, porque nosotros no solamente le damos derecho a los trabajadores, también lo defendemos, y lo más importante es que le damos salud, una salud devaluada hoy, en muchas prepagas, y nosotros con obras sociales solidarias atendemos a la familia de los trabajadores, no atendemos a un número como sí se acostumbra en otros lugares. Así que vine muy contento de ese viaje a Colombia, y ya te digo con espalda ancha, el pecho inflado, de saber que los sindicatos en Argentina son bien vistos por los países de afuera. Mencionaste la lucha de los sindicatos, mencionaste la cuestión de la obra social, que es ligada a la obra social, pero no es lo mismo, está la cuestión del turismo sindical, o el turismo social, que es muy importante en la Argentina, y en la zona también. Sí, sin lugar a dudas, la verdad que gracias por recordarlo, pero nosotros, Santiago, hablo de nuestro sindicato y no del resto, pero nosotros tenemos hoteles en todas las provincias del país, con muchísimo beneficio. Acá, la familia numerosa de cuatro personas para arriba solamente paga el afiliado titular y su pareja. Los nenes no pagan estadía ni media pensión. Muy parecido al beneficio, digamos, de obra social o de mutual, donde solamente paga el afiliado titular la cuota mensual, sin importar la cantidad de hijos que tenga, ¿no? Y se le da los beneficios a todos por igual. Los sindicatos somos solidarios, fuimos solidarios, nosotros tenemos que hacer que la gente pueda disfrutar y gozar de buenas vacaciones, y que la preocupación, que para mucho es la salud, nosotros tenemos que dar una solución a la gente y siempre estamos atentos a cualquier inconveniente que surca para estar al lado de la familia. Te pregunto si en La Plata o cercanías tienen algún country, recreo, como lo quieran llamar, campo de deportes. Sí, tenemos nuestra seccional hace apenas seis años que tenemos nuestro primer camping, no teníamos, está en la localidad de Bosques, ahí cerquita de Quilmes, de Florencio Varela, de Brasategui, es un camping chico, porque es de una hectárea, pero bueno, tiene cancha de paleta, cancha de básquet, cancha de fútbol cinco, cancha de tejo, una pileta grande, de ocho metros de ancho por veinticinco de largo, mucho parque, parrillas, y la verdad que la familia está esperando que se habilite la temporada después de haber vivido dos años de pandemia, así que están esperando que abramos las cosas que es próximamente el 15 de diciembre y hasta final de febrero donde va la familia completa a disfrutar del esparcimiento y de la relajación de una jornada laboral. ¿Colonia de vacaciones tienen o tienen conveniado con otros? Sí, nosotros tenemos colonia de vacaciones a nivel nacional en el camping que está en la localidad de Moreno, pusimos a prueba este año, hicimos un par de jornadas con los hijos de nuestros afiliados hasta 12 años, una prueba piloto y casualmente mañana tenemos reunión de comisión ejecutiva donde vamos a poner a consideración de la misma, ver la posibilidad de que la seccional lleve adelante una colonia en los meses de enero y febrero en el camping de bosques. Bueno, ahora volviendo, porque no me quería olvidar de la parte de obra social y turismo, volviendo a la cuestión gremial propiamente dicha, ¿cuáles serían los conflictos en la zona o a nivel nacional y por qué reivindicaciones? Contanos un poquito. Hoy, por hoy, nuestra actividad va de la mano de los avances tecnológicos, los que nos conlleva tener una agenda sumamente cargada, ¿no? Más allá de la paritaria que ya estamos discutiendo cada tres o cuatro meses, casualmente ahora se nos está venciendo una de las prórrogas de los canales de cable que es ATVC, que si es, puedo tener cuenta un poquito cómo estamos ahí, pero en lo que respecta a los problemas gremial estamos, yo siempre digo a mis compañeros corriendo atrás de la pelota, ¿no? Porque la tecnología avanza tan rápido en una actividad nuestra que depende ciento por ciento de la tecnología, en donde antes un móvil para sacar un programa al aire necesitaba de cuatro, cinco, seis, siete compañeros en la calle entre camarógrafo, sonidista, el conductor del móvil, el ayudante, el periodista, y hoy como todos ustedes saben con un teléfono una sola persona te hace una nota estando inclusive en el exterior. Así que en ese sentido lo que tiene con la televisión nos afecta bastante, por suerte no hemos sufrido despidos, pero sí, reubicaciones en puestos de trabajo y también lo que es la actividad de cable, ¿no? La actividad de cable ha cambiado mucho para mejor en cuanto a la conectividad, dado que cada vez hay menos corte debido a la implementación de la fibra óptica, la fibra óptica no, para que ustedes lo entiendan, no tiene pérdida en cantidad de kilómetros cuando el cable coaxil que se utilizaba antes necesitaba de unos extensores para seguir manteniendo la capacidad de visualización de los clientes, hoy lamentablemente o por suerte para los clientes pero lamentablemente para nosotros se necesitan menos trabajadores que también son rubicos en otros lugares pero hoy siempre pongo la comparación o el ejemplo con los compañeros del peaje, ¿no? Ahí creo que Argentina debe ser el único país que te cobra en el peaje, en los demás países del mundo uno pasa directamente y se levanta la barrera entonces nada, acá reinventándonos todos los días somos un sindicato que está muy muy presente en todas las bases en todos los puestos de trabajo con mucho acompañamiento de la gente nosotros tenemos el 99% de la gente afiliada lo que facilita la pelea gremial yo siempre lo digo cuando vos tenés el acompañamiento de la gente se hace mucho más fácil y bueno ahora te estaba contando recién también que estamos discutiendo la paritaria de circuito cerrado que la paritaria nuestra va del primero de julio al 30 de junio discutimos los primeros cinco meses julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre con un 33% de aumento salarial que no estamos muy lejos si uno saca la cuenta la inflación de estos cinco meses fue del 39% o sea que no estamos tan lejos estamos seis puntos abajo lo vamos a pedir ahora y vamos a ver si hacemos un pedido paritario extensivo hasta final del mandato que esté rondando más o menos el 100% con una cláusula de revisión para el mes de marzo del 2023 bueno me parece muy bien bueno tenemos otra otra pregunta tengo clarísimo que los sindicatos tienen que tener autonomía también tengo claro que todos los afiliados no son del mismo partido político pero también estoy de acuerdo con que la participación política de dirigentes y militantes y de vez en cuando si un gobierno es bueno aplaudir a ese gobierno y acompañar a ese gobierno te hago una pregunta porque vi algunos retratos y fotos en tu sindicato bueno hoy hubo un acontecimiento político que los sindicatos acompañaron qué opinión tenés de lo que sucedió hoy brevemente en tres o cuatro minutos bien los sindicatos somos peronistas todos los sindicatos y nosotros acompañamos los gobiernos que no se meten con los trabajadores nuestro sindicato ha hecho paro con todos los gobiernos que se han metido con los trabajadores representamos hoy pasó algo muy importante hoy se festeja el 17 de noviembre el día de la militancia no voy a andar redundando en el porqué porque ya todos lo sabemos pero yo digo que hoy se festeja el día de la militancia yo por viejo estuve no habrá podido estar pero yo estuve el 17 de noviembre del 72 no llegué pero pero estuvo algo de heroico y de aventura te decía que hoy se festeja y está bien que haya fechas para festejar yo comparo muchos días el día del trabajador como el día de la militancia como el día de la lealtad con el día de la madre uno el día de la madre le va a dar un beso a la madre y le lleva un regalo pero el día de la madre es todo el día y todos los días es el día del militante y todos los días es el día de la lealtad y todos los días es el día del trabajador para los que somos militantes en serio y hoy pasó algo muy importante hoy estuvo la conductora de un espacio político creo que una de las tres personas más importantes de la historia política de Argentina para mí que es la compañera Cristina Fernández de Kirchner en donde se mostró claramente el acompañamiento que ha tenido hoy la compañera y estamos a a un abrir y cerrar de ojo de las elecciones venideras ¿no? estamos muy cerquita de las elecciones y me parece que todos los que queremos a este hermoso país y que queremos ver educación queremos ver salud queremos menos desempleo queremos igualdad tenemos que empezar a separar dos cosas en primer lugar los egos tenemos que empezar a mirar para el costado y no mirar el ombligo de uno y la comodidad de uno algo tan difícil en estos tiempos ¿no? acomodarse uno sin importarle el otro y en segundo lugar dejar de comparar el kirchnerismo con el peronismo nosotros tenemos que tener en claro quién es el enemigo de los trabajadores de las trabajadoras del pueblo argentino los enemigos son los que quieren dolarizar la economía los enemigos son los que quieren dar recetas viejas del 2000 del 2001 que nombran a ex ministros de trabajo que nos llevaron a la quiebra vendiendo medio país esos son los enemigos nuestros y esos enemigos nuestros se alimentan todos los días de los medios de comunicación los medios de comunicación están todo el día repitiendo para que la cabez muchos de nosotros tenemos el acceso a informarnos permanentemente y otros no y se quedan con frases vulgares como la chorra como la yegua y nosotros tenemos un trabajo por delante Santiago y Aniceto como dice el nombre ahí un nombre que no había escuchado así que tenemos una tarea los que militamos tenemos una tarea muy importante para el año que viene que es empezar a decir la verdad hoy Cristina dijo muchas verdades y las tenemos que replicar pero te repito si dejamos los egos de lado si los que nos consideramos yo en el caso mío peronista kirchnerista y no que yo soy peronista y no soy kirchnerista escuchen a Cristina y son los discursos de Perón escuchen a Néstor escuchen a Evita son todo lo mismo volver a lo que planteaba Perón primero el movimiento después la patria después el movimiento y después los hombres es muy sencillo Santiago estamos intentando hacer una cuenta de cuánto es 2 más 2 usando una calculadora científica y 2 más 2 es 4 fue 4 es 4 y va a seguir siendo 4 pero nosotros también tenemos una tarea muy importante porque estamos como dije recién a la vuelta de la esquina de una elección que puede marcar un antes y un después en la historia argentina si pienso lo mismo bueno Darío podríamos seguir mucho más pero bueno tenemos una mecánica del programa por secciones te vamos a invitar en un lapso no tan lejano y ahora para terminar quiere hacer una acotación a Niceto simplemente que tal en principio que tal Darío como te va encantado no hablaba me enganché con aquello que vos decías de la tecnología y que increíblemente la tecnología es todo lo fantástica y lo buena pero mata al hombre eso está más que claro no hay forma de combatir con eso y encima no se hace ningún tipo de recupero ningún tipo de equivalencia con respecto a lo que la tecnología porque aquel que compra un robot que hace lo que hacían tres tipos o cuatro tipos y está bien pero no a los otros tres o cuatro tipos que dejó afuera no pasa nada y eso es imposible y es es el mundo que se viene es muy complicado es un problema del siglo XVIII y XVII también voy a contar algo a Niceto con respecto a lo que decís vos y me sorprendí el otro día tuvimos una reunión con unas cámaras de internet donde estuvo un ingeniero contando un poco estirando de la tecnología y contó algo que nos dejó a todos sorprendidos estuvo una hora y media hablando por teléfono supuestamente con una persona y lo sorprendente de esto es que al finalizar le mostraron y no era una persona era un robot sí bueno eso se puede combatir recuperando la espiritualidad que aparte todo el día uno no está en el trabajo ni hay que empezar a compartir este la amistad el deporte colectivo ciertas cosas que son nutrientes no solo la materia pero todo eso está genial pero el tema es que el tipo que se quedó sin trabajo yo cuando pusieron las máquinas en los micros puse el grito en el cielo pero yo digo ¿por qué no ponen un guarda en el micro en lugar de una máquina? en principio porque el tipo no está bien que vaya un tipo a cargo de un micro con tantas personas solo porque le puede pasar cualquier cosa porque es una persona entonces y demás con eso un guarda el tipo lo acompaña es una todo mucho mejor no máquina a otra cosa mariposa esto daría para una discursión que viene del siglo 18-19 y bueno siempre me quedé en el siglo hay discursión de mano de obra bueno un abrazo Darío y te vamos a invitar de nuevo porque estuvo muy muy linda la charla y creo que te habrás sentido cómodo gracias Santiago por la invitación me he sentido muy cómodo un placer a Niceto haberte conocido y a disposición siempre un saludo a todos los oyentes muchísimas gracias Darío que sigas muy bien gracias no